Centro Empresarial Pelas Gracias Valeria, hola ya estamos en su segmento de la Fundación Centro Empresarial Pela Les saluda Yoconda Gadea, siempre es un gusto que estén con nosotros y hoy tenemos como invitada especial a una empresaria turística con quien hablaremos del crecimiento sostenido que llevan los pequeños y medianos hoteles en Nicaragua Bienvenida Yamilet Alguera de Hotel Centro Urbano Muchas gracias Yoconda por esta oportunidad a la Fundación Centro Empresarial Pela porque es una gran oportunidad para los pequeños hoteles poder estar promoviéndonos a través de este segmento Hablamos de Hotel Centro Urbano, apenas inició operaciones este año Vos me comentabas que la idea surgió cuando vos visitabas en compañía de tu marido y tu familia los destinos de Nicaragua Bueno, tu marido también tiene experiencia en lo que es el turismo Entonces de ahí surgió de iniciar en la aventura de lo que es el sector hotelero Hablamos un poco de ese inicio Así es, bueno, fue una aventura realmente y todavía sigue siendo porque es un aprendizaje diario Teníamos una propiedad, nos apasionaba mucho lo que es el turismo y decidimos invertir en eso Y fue una remodelación de la infraestructura de casi dos años para brindar las condiciones de calidad que merecen nuestros clientes Y dar al país también una oportunidad del turismo de calidad en la oferta Y a partir de ahí empezamos a trabajar y abrimos operaciones hace aproximadamente tres meses Creo que podríamos valorar un buen suceso en lo que es la aceptación de nuestros clientes Me decías del nombre Centro Urbano Centro Urbano surgió porque queríamos algo que cuando la gente hablara del hotel Pues nos identificara, o sea, la naturaleza Y dijimos, ¿cuál es nuestra fortaleza? Y analizamos, bueno, la fortaleza que tenemos es la ubicación Estamos ubicados, así es Estamos ubicados frente a un parque temático Es algo muy bonito para el turista que nos visita Muy cerca de los lugares, de los nuevos lugares de entretenimiento que en Managua se promueven Y todas esas ventajas que teníamos, pues decíamos, eso nos puede ubicar en el centro de la capital Y además estar con las facilidades de la urbe Es decir, tenemos cerca hospitales, tenemos cerca restaurantes emblemáticos La zona turística, teatros, etcétera Entonces todo lo que busca tanto el turismo nacional, internacional Como el que viene también por negocio Vemos que tiene muchos colores vistosos Y es la decoración Sí, el hotel, hemos querido darle un toque Enfatizando lo que es la pintura, el arte nicaragüense Tenemos pinturas de artistas reconocidos Nuestro pintor más ahí es Rafael Méndez Edwin Galo Pinturas del señor Marín Así que hemos querido también destacar Para que cuando el cliente llegue, el huésped llegue Pueda apreciar nuestro arte Como hoy nicaragüense decimos, no ponemos todos los huevos en una sola canasta Y voy a Amile, también has diversificado un poco lo que es tu trabajo, ¿verdad? Tu aspecto laboral Porque además de estar en el sector hotelero, también estás en educación Y sos abogada de profesión Sí, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar siempre en el sector de servicio Nada más que a través de la educación Empezamos hace varios años trabajando el tema en educación superior En la Universidad Humanista Y luego abrimos también otro espacio en lo que es la educación primaria, secundaria, preescolar Con el Colegio Humanista Y ha sido una experiencia muy buena Poder brindar al país O tratar de hacer el esfuerzo De contribuir en la educación de calidad Eso nos ha ayudado muchísimo también Bueno, y hablar de turismo es un tema alegre Es un tema bonito Además del empuje que está teniendo lo que es este sector Tengo entendido que en el año 2015 cerraron con 1.057 hoteles Casi 14.000 habitaciones y más de 24.000 camas Se espera un crecimiento del 8% en lo que va del 2016 Este crecimiento lo vimos con tu hotel ¿Qué opinas de este crecimiento del sector hotelero que es constante? Creo que Nicaragua tiene mucho potencial Es decir, si viajamos por la región Vemos que todavía estamos vírgenes en muchos aspectos De lo que es la oferta hotelera Así que hay un mercado muy amplio también que atender Creo que también en lo que el gobierno ha estado invirtiendo En el sector privado, en lo que es la capital Es una ventaja para los mujeres Que ayer que me lo mencionabas Porque ayer decíamos que Managua siempre fue como la niña fea un poco Pero ahora tenemos el Puerto Salvador Allende, el Paseo Solotlán Y toda la vistosidad que estamos viendo en Managua Eso es un mayor atractivo para el turista Lo que hacen que no solo lleguen a Managua por un día Y después se van a los departamentos Ya tienen la opción de quedarse varios días en Managua Lo cual favorece a lo que es la industria hotelera Así es, ya espero que dentro de poco Estemos promoviendo a través del Intur lo que es la ruta de Managua La ruta de entretenimiento de la ciudad de Managua Porque ya el Intur tiene designado, por ejemplo La ruta del agua, la ruta de los volcanes Entonces esperamos que Managua Con este resurgimiento de la industria hotelera Del turismo, pues pudiéramos tener esa ruta Para los hoteles pequeños Y precisamente el sector hotelero es uno de los que va innovando cada día Y la parte importante en esto es el marketing online Lo que son las reservas Lo que son optimizar los recursos Y tantos aspectos que son importantes Ahora vos como empresario hotelera, vos lo has visto Así es, las redes sociales juegan un papel importantísimo en la industria hotelera Si no estás en las redes, si no tienes página web Prácticamente no existís en el mundo Porque lo primero que las personas hacen En cualquier parte donde se encuentren Es hacer la búsqueda a través de Google Desde un celular Desde un celular Desde su reserva de hoteles, restaurantes y todo Incluso también hablaban de aplicar los servicios Optimizarlos Pero también de adaptarlos Por lo menos a veces te llega un huésped Y te dice, necesito guardar algo en una caja fuerte Y vos no lo tenés Entonces vos decís, para la próxima tenés que tener eso Y responder a las necesidades de los huéspedes Así es, el huésped cada vez es más exigente Es decir, tenemos que Muy exigente Y bien informado Así es Como hay tanta oferta en otros países Entonces cuando vienen a nuestro país Ellos tienen una expectativa mucho más alta Y ahí es donde debemos de estar preparados Al menos para tener alternativas Sobre todo en estos momentos que se habla mucho de la tercerización Hay servicios que no podemos tener Por ejemplo, el caso del transporte No todos los hoteles tienen transporte En este momento nosotros tenemos la ventaja De que si contamos con un microbus Un transporte Más otros servicios que podemos ofrecer Y pues es algo que Que pudiéramos hacer incluso Brindar en alianza con otros hoteles pequeños Como parte de la innovación del turismo ¿Y cuáles fueron las principales dificultades? O hablemos mejor dicho De los retos que han tenido ustedes Como hotel nuevo Que inició operaciones este año Retos todavía creo que tenemos Son muchos Muchos todavía por delante Pero en principio En la etapa de construcción Teníamos que acondicionar Una infraestructura Con toda la calidad posible Estar dentro de los pequeños hoteles Dentro de la asociación Ha sido una oportunidad Que vos sos miembro de hoteles pequeños de Nicaragua De Open Eso ha sido una oportunidad Más bien para nosotros Pero el reto mayor Creo que es ahora Mantener a los clientes A los huéspedes Porque uno puede Un cliente satisfecho Es una buena publicidad Exactamente Podemos tener un huésped un día Pero si no está satisfecho No vuelve En cambio Si él se va satisfecho Con la oferta Que hemos brindado Va a estar regresando siempre Y va a estar refiriéndonos A otros A otras personas Hotel Centro Urbano Es un hotel familiar Con capital totalmente nicaragüense ¿Cómo comparten las obligaciones Los miembros de la familia Para trabajar en este hotel? Tenemos un equipo de colaboradores Y nosotros también como familia Nos distribuimos en algunos momentos Para atender Algunas necesidades puntuales Y dar seguimiento Sobre todo a la calidad en la atención Estamos muy pendientes de eso De que nuestros colaboradores Se capaciten constantemente Eso es muy importante En atención al cliente La recamarera Todo es básico Dentro de un hotel Cada persona juega un papel importante Los detalles en los hoteles Creo que es el mayor reto que tenemos Porque algo que puede parecer muy normal En cualquier otra actividad En un hotel Se puede convertir en algo muy importante Desde la limpieza Hasta cada cosa en su lugar Eso demuestra mucho De la calidad Y del servicio que brindamos El mercado de ustedes O los huéspedes En su mayoría son centroamericanos Son americanos, europeos En este corto tiempo que tenemos de operación Porque te decía Son apenas tres meses Que ya entramos en función Hemos tenido clientes centroamericanos También algunas familias Que han venido Son nicaragüenses Casados con extranjeros Y que han venido a quedarse Por varios días Porque eso es otra cosa Ya el nicaragüense Que vive fuera Cuando regresa de visita No quiere estar quizás Donde un familiar Busca la alternativa De un hotel Y nosotros hemos servido En ese sentido Y luego hemos tenido Un par de clientes corporativos Que son de Ustedes están un poquito Entonces enfocados En lo que es el segmento corporativo Así es Así es Pero nuestra oferta En general Está en las páginas web En las redes sociales Y es la parte Que brindamos Al público Bueno es un gusto Haberte tenido con nosotros Yamileta Alguera Y gracias amigos televidentes Por habernos acompañado Como todos los jueves Los invitamos A sintonizarnos En su segmento De la fundación Centro Empresarial Pelas Gracias Fue patrocinado por Centro Empresarial Pelas